La querida presentadora de televisión Laura Bozzo presenta un nuevo podcast ¿Qué pasa el desgraciado? el cual es producido por Pitaya Entertainment. La peruana habla en exclusiva para Mundo Now sobre este nuevo proyecto luego de haber estado en el reality más popular de los Estados Unidos, La Casa de los Famosos. En este nuevo podcast la señorita Laura presenta los casos de la vida real más estremecedores y sorprendentes y en base a su experiencia en la vida busca una forma de ayudar a quienes le escriben. ¿Qué pasa el desgraciado? está disponible gratis en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts así como en el sitio web de Pitaya y en YouTube según TVN. Sechariah Treviño de 16 años fue asesinado a balazos en Fort Worth, Texas, afuera de un restaurante Guataburger y a plena luz del día. Tras el brutal asesinato del joven, las autoridades detuvieron a tres muchachos en relación con el crimen. Ninguno de los detenidos rebasa los 18 años. De acuerdo con la información de Sechariah Treviño, el muchacho estaba a punto de ser padre de familia cuando lo mataron. El muchacho recibió los balazos al tratar de proteger a su prima de 16 años en el tiroteo. La chica quedó malherida y aún se recupera de sus lesiones en el hospital del área metropolitana de Dallas. Estados Unidos enviará 31 tanques militares M1 Abrahams a Ucrania, informaron el miércoles altos funcionarios, lo que revierte meses de persistentes argumentos del gobierno del presidente Joe Biden de que los tanques eran demasiado difíciles para ser operados y mantenidos por las tropas ucranianas. La decisión sucedió poco después de que Alemania aceptó enviar 14 tanques Leopard 2 a 6 de su propio inventario, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press. Los alemanes no habían aceptado el envío de sus tanques por temor a la ira de Rusia. Las críticas y burlas contra Piqué no han parado desde que se supo de su presunta infidelidad a Shakira con su actual novia Clara Chía, así como por las canciones que la colombiana le ha dedicado. Pero luego de que se informara que su empresa está en crisis y que parte de la deuda de hacienda que tiene la cantante es responsabilidad del exjugador, este hizo un movimiento impactante. Este miércoles 25 de enero quedará marcado como el día en que Piqué publicó su primera fotografía junto a su novia Clara Chía, en medio del escándalo por la canción Sesión 53 de Bizarrap. En la imagen que rápidamente se hizo viral, pues el exfutbolista tiene 21 millones de seguidores en Instagram, aparece muy serio vestido de negro mirando a la cámara mientras Clara Chía con su cabello suelto sonríe levemente. Aparentemente se encontraban en un restaurante. Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que entretenimiento, más que deportes, somos parte de ti. Mundo Now, descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.